... Una ciudad como París solo se hace más bella si cabe cuando el clima la acompaña como el día de hoy en el Parque de los Príncipes, a donde estamos. Es un placer poder estar con todos ustedes en vivo en EA Sports con el mejor fútbol del planeta, desde esta cabina junto a Marito Kempe le recibimos para el partido de hoy. El París Saint Germain contra el gran París Saint Germain. ¡Mamita lo feo que le han pegado a la pelota! Ahí están filtrando la bocha. Nada de eso va a andar comprando el árbitro, siga, siga. ¿Y si desde ahí lo clava? Pregunto nada más, ¿y si lo clava desde ahí? Cuidado que si marcan este tiro libre se ponen en ventaja. ¡Neymar, Neymar, Neymar le va a pegar! Tremenda tajada, pero da rebota y sigue. Habrá que estar como siempre Mario, alerta para lo que deja en el campo este genio que es Leo Messi. Está claro que cada vez que este jugador agarra la pelota, hace que el equipo sea divertido, diferente. Señoras y señores, termina el ataque. Bien, ahí quitando la pelota. ¡Puedo venir el de la ventaja! ¡Y ahí está! ¡Y llegó el primero! ¡Qué manera de arrancar! Y es que seguimos con el partido 1-0. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Messi, que le quiera muy buena pelota para su compañero que quiere dominarla. Ahí la lleva Neymar. ¡Le pega Messi! ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo, es importantísimo. Apenas y tuvo trabajo para quedarse con la pelota. ¡Mbappé! Están dejando libre el camino a Neymar. ¡Sale el arquero a cortar ese cintro! ¡Finaldo! ¡Hace bien! ¡Ahí queda la mocha! ¡Hay invitación para que Neymar se mande al ataque! Marco Berratti. ¡Ahraf! ¡Ahí tiene oportunidad para centrar al área! ¡Gran pelota atrás! ¡Gran tapada del arquero! ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? No puede mantener la pelota. Y ahora tiene la posición que van a hacer desde acá. ¡Giorgino Vignaldun! ¡Nymar ahí la tiene! ¡Tipo Mabel, que en tope la sacó el arquero de la Danger Zone! ¡Ahí logró meterse muy bien en la línea de pase! ¡Y ahí va avanzando nomás! ¡Berratti! ¡Y bueno! ¡Ahí le regalaron! ¡Ni siquiera una mantita le dieron para guardar el peluche! ¡Ahí está Messi! ¡Le están achicando los espacios! ¡No puede salir! ¡No puede mantener el valor el Pesci! ¡Se equivoca! ¡Mala entrega! ¡Angelito lo mete! ¡Ahí está otra vez! ¡Y alegría en el equipo que quedan dos arriba! ¡Fue de partido! ¡Y conecto la pizarra 2 a 0! ¡Ha llegado bien el juego del contrario! ¡Ajraf! ¡Berratti con el balón! ¡Bembo Pé! ¡A ver cómo lo termina Mbopé! ¡Y gol de Koyichi Donnarumma! ¡Ahí se va a quedar jugando Donnarumma con el balón! ¡Leo Messi! ¡Di María! ¡Toma control de la pelota y está solo! ¡Está! ¡Es el gol que los mantiene vivos! ¡Seguirán luchando para remontar! ¡Así están las cosas señoras y señores! ¡Dos a uno! ¡Buena la entrada pero la pelota sigue ahí! ¡Neymar! ¡Necesita cruzar la pelota! ¡Neymar fue! ¡Dos a uno que se impone! ¡Otra vez este arquero! ¡Es una muralla! ¡Viene de sacar una tras otra! ¡Esa pelota ante el rival la ha dado Mbappé! ¡Ahí llegó justo a tiempo! ¡Angelito Di María! ¡Puede ser buena para Di María! ¡Por si dos no le hicieran suficientes! ¡Ahí tienen el tercero! ¡Nadie lo puede ni tener! ¡Hemos visto ya cuatro goles ahí! ¡La pizarra 3 a 1! ¡Llega y se queda con la pelota! ¡Di María! ¡Gol! ¡Vaya chumple que le metió a la pelota! ¡Increíble actuación en la primera parte para este conjunto que ha dominado con mucha comodidad! ¡Leo Messi! ¡Así es como nos vamos al descanso! ¡4 a 1 está la pizarra parte de Tolino hemos tenido! ¡Gol! ¡Suscríbete al toño! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡ mystery! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!